Porque nosotros, por otro lado, porque nosotros, por otro lado, estamos con el mismo que lo que pasó con después de la voz, y luego ahora, porque le hablamos, porque no le hablamos, 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 por eso le hablamos. Es un cero, es un cero. Y no la, si no la, es un cero. Es un cero, con la gran cantidad de cosas, yo desde que le metemos una cosa, así, igualita, igualita, la copa, niña, pero no me lo he dicho, así que no es algo.